Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando vean este video. En este episodio vamos a platicar acerca del dólar Eisenhower. Vamos a conocer un poco de su historia, sus tipos, así como cuáles son las particularidades que pueden hacer que esta moneda incremente su valor. Sin más, pues comenzamos. Pues bien, el dólar Eisenhower fue una moneda acuñada desde 1971 a 1978. En el anverso, presenta el busto, perfil izquierdo, del presidente Dwight D. Eisenhower. Esta es una de las últimas monedas grandes acuñadas por la Casa de Moneda de Estados Unidos. Para su circulación en el comercio. Un dato curioso, es que también se le conocen a estas monedas como los dólares Ike, por el apodo del presidente. De estas monedas existen diferentes tipos. Las combinaciones son derivadas del material del cual fueron hechas, así como del diseño en el reverso de las mismas. Esta parte es la que me gusta mucho y es muy interesante. Miren, en una de ellas mostramos la insignia de la misión Apolo II, que fue la que llevó el hombre a la luna. Podemos ver el águila que está aterrizando en una superficie con cráteres que representa la luna. Y al fondo vemos la tierra. Bastante bonito. El otro diseño habla acerca del Bicentenario de los Estados Unidos. Muestra la campana de la libertad superpuesta sobre la luna, una vez más, haciendo alusión al evento que llevó al hombre a la luna por primera vez. Aproximadamente 50 millones de estas monedas se acuñaron desde el año 71 al 78, por lo que hay bastantes. Y eso hace que el costo, en la mayoría de ellas, no sea elevado. Pero hay algunas excepciones, que obviamente vamos a discutir a continuación. Pero primero les voy a mostrar mi acordeón para poder saber qué tipo de Ike dólar tienes. Recuerden que hay muchas combinaciones. Para ustedes que han visto los episodios anteriores, sabrán que usamos la aplicación PCGS CoinFacts, Professional Coin Grade System. Es una aplicación muy intuitiva que nos permite ver todo el menú disponible, los tipos de monedas que se pueden analizar. En este caso, vamos a ver el de los dólares. Y aquí seleccionamos de igual forma el tipo de dólar que queremos revisar. Vamos a ver aquí el Ike dólar. Y esos son los cuatro tipos que ya vimos en la tabla anteriormente. En nuestro caso, vamos a escoger ahorita el Bicentenario. Y vamos primero a evaluar la condición de desgaste de nuestra moneda. Vamos a la opción de la graduación visual. Bien. Viendo la parte magnificada de la moneda, vamos a escoger el tipo de desgaste que tiene la moneda. Si vemos aquí, las monedas a nivel 68 y más alto, son monedas que son las primeras acuñaciones del dado para estas monedas. Si alcanzan a percibir los detalles en la cara de, en este caso del presidente Eisenhower, las arrugas, todos los detalles tan nítidos en la moneda. Eso se logran en los primeros golpes, las primeras acuñaciones, que a veces se les conoce como flor de cuño. Es muy raro encontrar monedas en ese nivel de conservación. Son monedas obviamente primeras tirajes, nunca circuladas en el comercio. Nuestra moneda obviamente no tiene ese nivel de conservación. Vamos a seguir moviéndonos a niveles no tan bajos. Aquí ven que el nivel más bajo no tiene nada de detalle comparado contra nuestra moneda. Una inspección previa nos indica que nuestra moneda en particular está entre un nivel 60 y 61. Si vemos las condiciones, más o menos concuerda con lo que muestra el grado 60. En base a eso, vamos a continuar con la evaluación. Muy bien, pues ya sabemos varias cosas de la moneda. Sabemos su año de acuñación, sabemos la casa de acuñación. En este caso, ambas monedas no presentan marca, lo cual es un indicativo que se acuñó en la casa de Philadelphia. Las monedas que se acuñan en Denver tienen una D y las que se acuñan en San Francisco presentan una S en la parte baja del busto de Eisenhower. También sabemos el tipo de la moneda, en base a la tabla que vimos con la anterioridad. Moneda tipo 1 y moneda tipo 3. Continuamos ahora con el costo de cada una de estas monedas. En el caso de mis monedas, otro punto a notar. Sabemos también que el material de polvo fueron hechas. No es plata. Podemos ver aquí parte del color del cobre. Eso, en combinación con la marca de acuñación, nos indican que son monedas que no son de plata. Vamos a ver el costo, como podemos ver primero de la moneda número 1. Vemos el tipo 1. Y le damos al precio. Vemos el año, que es el 72. Tipo 1. Y le damos al nivel de conservación. Y vemos que estaría un costo aproximado de 5 dólares americanos. La segunda moneda, vamos a evaluarla. La segunda moneda tampoco es de plata, así que es un tipo 3. Vamos a ver aquí los guía de costos. Y vemos que mi moneda, en base a la tabla que vimos con anterioridad, es un subtipo 2. Vemos aquí que en base al nivel de desgaste, estaría también en un rango de 8 dólares. Una de las variantes que puede hacer que el costo se incremente, que es la que vamos a hablar ahorita, se le conoce como la águila amistosa. Ahora, les voy a mostrar a qué se refiere con eso. Habrá cerca del águila y la ceja sobre el ojo. Este diseño se ve menos agresivo que el resto de los modelos de su apodo, el águila amistosa. Si vemos el diseño de un águila no amistosa, a lo mejor hasta hambrienta, vamos a dar cuenta que este tipo de águilas, si se ve más enfocada a la cacería, se podría decir. Veamos otro tipo. La otra variante que puede hacer que el costo se incremente, se encuentre en el tipo 2, y es la conocida como el PECLEG. Puede llegar a valer hasta 6 mil dólares. Esta variante, su diferencia radica en cómo fue acuñada la letra E y la letra R, en cómo terminan casi rectos. Vemos aquí, casi recto. El serif de la letra debe acabar con una pequeña punta, como vamos a ver a continuación en otro ejemplo que nos cuente con esa característica. Vemos aquí la R, y cómo termina en una pequeña punta. Esa pequeña diferencia puede hacer que nuestra moneda se incremente significativamente en costo. Interesante, ¿no? Pues si no lo tienen amigos, ya saben, van a poder identificar qué tipo de dólar Ike tienen, y sobre todo, cuando tengan uno, hay que revisar dos cosas. Qué tan amigable es nuestra águila, y qué tan definido está nuestra caligrafía en la letra R. Son puntos clave para poder definir si tenemos una moneda con un costo regular o con un costo premium incrementado. Espero les haya gustado. Nos vemos.